Magali Solier ha protagonizado una serie de episodios donde se ha visto expuesta, sin su autorización muchas veces, expuesta en cuadros de ansiedad, de depresión, de presunto consumo de bebidas alcohólicas, etc. Ingresada incluso en hospitales con moretones en la cara, no sabemos por qué. La última vez se le vio tratando de ingresar a la fuerza a la vivienda donde vive su expareja con los hijos. Recordemos que ella perdió la custodia, la tutela de estos menores, porque la justicia dijo que no estaba en condiciones aptas de poder cuidarlos y mantenerlos. Vamos a ver qué pasa con Magali Solier y qué se puede hacer, porque una cosa es exponerla viralmente en videos que todo el mundo comparte, que genera en muchas ocasiones lamentablemente mofa, burla, lamentable que una de nuestras principales actrices, es la que nos puso en la mira, en los ojos del Oscar, esté pasando por un tema tan difícil de salud mental. Veamos la historia. Señorita, se ha accidentado, está en estado etílico, cruzando la pista, la ha chocado la cola de la moto. Quienes se encontraban cerca aseguraban que estaba en estado etílico. Fue socorrida aparentemente, sin saber que la mujer en la acera casi inconsciente, era la actriz Magali Solier. No, y la ha hecho caer, se cayó. Pudo haber sido peor porque había un vehículo pasando por el costado. Fue alcanzada por una mototaxi, poco después de protagonizar un nuevo capítulo de sus problemas personales, frente a la vivienda del padre de sus hijos en Ayacucho, buscada lanzando improperios, buscaba ingresar a la fuerza la mañana del lunes. La actriz de la teta asustada se empeñaba por ver a sus hijos y una y otra vez cruzaba la vía transitada por autos y motos hasta que fue impactada por uno de ellos. En la página de la Municipalidad de Huamanga se informó del accidente acotando ser una ANN. Fue auxiliada y trasladada hacia el Hospital de Huanta, de donde una vez más se escapó. Horas después, este martes, revista en la comisaría en estas condiciones. No solo contaba sus pasos, sino que insultaba a los agentes que veían la triste realidad de la autora galardonada, y la actriz. Magali Solier saboreó de cerca el triunfo y brilló en los Oscar en el 2010. Lo tenía todo, pero su vida personal ha ido catapultando su fama. Hace una semana fue vista en el Hospital María Auxiliadora, aquí en San Juan de Miraflores, con el rostro amoratado, pero no quiso denunciar a nadie. Hoy nuevamente hace noticia en un nuevo escándalo. Magali necesita ayuda urgentemente. Es triste, es triste lo que pasa con Magali Solier, pero no podemos quedarnos solamente en la contemplación, de sus imágenes, de verla cada cierto tiempo expuesta de esa manera, en situaciones muy penosas. A mí particularmente me da mucha pena, porque es una de las actrices que más talento ha tenido internacionalmente hablando. La filmografía de Magali Solier pasa por películas de cine de autor, pasa por películas galardonadas, en festivales como el Festival de Cannes, el Festival de Berlín, y ha actuado con primeros actores de Hollywood que me imagino que deben estar también sorprendidos por lo que le pasa en su vida personal. El tema es que ella tiene un problema y el problema que hay es que ella tampoco reconoce ese problema. Hasta que no reconozca ese problema, no se la va a poder ayudar. De hecho, hace poco también salieron una información, unas imágenes, que se la vio ingresando, como comentaba la nota, en el hospital, con lesiones graves en el rostro, y ella no quería ni reconocer de que tenía lesiones en el rostro. Era como que no pasaba nada, que no tenía nada y que quería marcharse. Entonces, por desgracia es complicado, pero una persona enferma, si no se deja que la ayuden, es muy complicado poder ayudar. Es peor, es todo peor, efectivamente, porque ella en septiembre del año 2017 perdió la custodia de sus hijos porque su expareja la acusó de violencia, de maltrato físico y psicológico a sus hijos. Así es. Entonces, ella en reiteradas ocasiones ha tratado de verlos, ha tratado de ir, incluso también fue acusada por parte de su expareja de no pasarle la pensión de alimentos a sus hijos. Entonces, ya tiene un problema con toda la familia. Y también alega la expareja de que cada vez que ella va a ver a sus hijos, ella se muestra, al parecer, en un estado alcohólico, ¿no? Y violento. Y violento. Y es por eso que tratan, pues, de que ella se mantenga alejada por precaución. Y es lamentable porque, como tú decías, Fer, ella consolidó su carrera como actriz, muy conocida internacionalmente, sin embargo, le echó todo a perder y sí necesita para todos nosotros ayuda que ella se... Incluso yo me pregunto, la persona que está a su costado, porque siempre está con alguien, no veo que la esté ayudando. Es una situación muy difícil porque aparentemente, y digo aparentemente porque ninguno de nosotros tiene una confirmación de ello, aparentemente, ella está atravesando por una adicción y por una adicción crónica, además, y en efecto, las personas que sufren de adicción no son conscientes de su adicción, están enfermas, son adictas, y lo que requieren es la ayuda de una persona externa que pueda o someterla a una rehabilitación que tendría que ser voluntaria. Pero como ella es anti, ella tendría que dar el primer paso. Totalmente, pero además estamos hablando de una situación, o sea, para hundir además todo este tema, de una situación en la cual ella no puede ver a sus hijos. Entendemos que... ¿Qué era lo último que le ha pasado? Estas son las últimas imágenes en el contexto en el que ella quería ver a sus hijos, pero también es extremamente duro pensar que un hijo puede ver así a su madre. Claro, ella va a la casa, a la casa de la expareja, quiere ingresar a la fuerza, va y viene de la vereda, de la vivienda, y ahí es cuando viene un mototaxi y la termina atropellando. Pero ahí es donde ve, Fernando, el problema de la enfermedad y la gravedad del tema. Es decir, una persona que lo que quiere ver a sus hijos, que sus hijos tienen que ser lo más importante de su vida, y que no se da cuenta de que el estado en el que está yendo a buscarlos es el peor estado en el que puede estar ser una persona que tiene una enfermedad y que tiene un problema muy grave. ¿Cuál ha sido el detonante? ¿El que le quiten a los hijos? Quizás fue el detonante de algo que ya venía a arrastrar. ¿Pero por qué le quitaron los hijos? Porque tenía una relación ya tóxica, complicada con la expareja. Hoy en día, Fernando, sabemos que judicialmente hablando es muy difícil quitarle la custodia de los hijos a una mamá. Es muy difícil. Y que se la den a un padre. Es muy difícil. Y más siendo, encima, Magali Solier, que es una persona pública y conocida. Para que se la hayan quitado de un plumazo sin contemplaciones es porque hay prueba suficiente en el que Magali Solier no está preparada para criar a unos hijos. Bueno, eso, y ojo que estén parados, eso judicialmente está bajo el concepto de protección a un menor. Es decir, por protección a un menor, en este caso a sus hijos, es que ella tiene que estar alejada de ellos porque para los niños esto los expone a una vulnerabilidad psicológica, física y de desarrollo. Claro, claro. Porque evidentemente, si estamos hablando nueva, y aquí con respeto, porque además yo me sumo al comentario de ustedes, yo respeto mucho la carrera de Magali Solier, creo que a cualquiera que ha seguido su carrera le da muchísima pena lo que está ocurriendo. Entendemos que esto es una enfermedad. Magali Solier tenía y tiene una proyección profesional de pocos peruanos, de pocos actores y actrices peruanos. Entonces, ojalá, realmente ojalá que ella se recupere. Pero si estamos pensando en sus hijos, evidentemente para cualquier niño ver así en condiciones a su madre no es absolutamente nada saludable. Por eso es que se toma la decisión. Ahora, ¿quién toma aquí cartas en el asunto? ¿Vamos a continuar viendo episodios como estos? ¿No? Cada vez, cada cierto tiempo. Magali Solier va a la casa de la pareja, no sé qué. Magali Solier fue atropellada por un autotaxi. Magali Solier se enfrenta a la policía. O sea, vamos a seguir viendo esto. Y nadie, nadie va a decir, no, vamos a ayudarla. O sea, ¿quién puede...? Ok, depende de ella, sin duda. Si yo fuera un adicto a alguna sustancia o tuviera un cuadro de alcoholismo o alguna enfermedad salud mental, quisiera que me ayuden. Pero si no parte de ella, entonces es aquí la familia, si es que la tiene. Hay una persona, como yo decía, que la acompaña. Tu madre es muy mayor. Hubo un señor que estuvo acompañándola cuando ella fue al hospital y que se negó a ser atendida a la intervención quirúrgica que necesitaba y requería en ese momento con suma urgencia. Y de igual forma, también otra persona la acompañaba a ella justo cuando estaban tomando, creo que, un bus hacia su tierra. Entonces, siempre hay alguien con ella. Sin embargo, creo que esta persona no sé, en realidad, qué tan importante es, si es familiar, si es algún amigo. ¿Por qué no la lleva a ella a algún lugar? Me dio la impresión, Maju, de que hay gente interesada de seguir lucrando con esta imagen que todavía, con esta estrella, con esta estela de la estrella que todavía queda. Porque, de hecho, sigue siendo un hombre. Es un Magali Solier. Y ojalá, Fer, que siga siendo un hombre. Y el escandalete posiblemente le suena a otra gente. Y ojalá que ella trascienda esta situación. Ojalá, ojalá que pueda ser. Pero, además, estamos hablando hoy de Magali Solier como que se llama Karina, como que se llama María Julia, como que se llama Fernando, como que se llama Santi. Porque uno no sabe qué hacer, uno no sabe qué hacer en estas circunstancias. Porque si tú estás enfermo y tú no eres consciente, voluntariamente tú no vas a ir a rehabilitarse. Entonces, ¿qué puedes hacer tú, como familia, como estorno? ¿Qué puedes hacer? Esta imagen, Karina, es la última de la comisaría. Donde ya está ella completamente desoliditada, descontrolada. Y esta imagen también que me resulta muy triste, verla así tirada en el piso. Y si analizamos la carrera de esta mujer nacida en Guanta, en Ayacucho, esta chica que salta a la pantalla con la película Madinusa, descubierta por Claudia Ayosa, la cineasta, y que hace una carrera de pura intuición. Porque no es que fue formada en una escuela de teatro, ni formada por los mejores directores de cine. Es intuición pura yuda. Es un talento nato. Así es, talento nato. Es entrañas, porque ella actúa desde adentro. La escena memorable de Magallanes en Quechua es para partirle el alma a cualquiera. Así es. Entonces, esta mujer tiene sin duda un talento y terminar su carrera de esta forma, tirada en el piso, atropellada por un mototaxi, golpeada, no sabemos si la golpeó un hombre, si se enfrentó, dicen que ese moretonazo que tenía en la cara, decían que se había golpeado. No sabemos qué pasó. No, pero no parecía un golpe. Sí, no podemos quizá emitir un juicio apresurado de lo que tiene en este momento, pero sí necesita un diagnóstico, sí necesita ayuda. Luego de verla en estas imágenes, no solo la última, sino la otra imagen, saliendo del hospital, nos da a entender que sí, efectivamente, ella parece que está en otro mundo, está ida, no se deja ayudar. Las aristas, o por lo mejor los extremos de esta carrera son tremendos, ¿no? Tú ves a Magali Solier fabulosa en la alfombra roja o con el oso de Berlín y luego la ves ahí tirada en una vereda, le da pena, le da pena, o sea, es lamentable, pero hay que hacer algo. Así es, así es. Vamos a dejar el tema de Magali Solierdez, sin embargo, no queremos ir de este tema sin invocar nuevamente al Ministro de la Mujer, Ministerio de Salud de Ayacucho, en cuanto a donde ella vive, poder hacer algo por ella. Necesita ayuda a gritos. Gracias.